Derechos Humanos, se ha convocado en la tarde de hoy a un encuentro para denunciar tres temas especiales, uno en materia policial, uno en materia de justicia y otro en materia judicial y lo municipal. En lo policial le estamos haciendo un llamado al director de la Dirección Nacional de Control de Drogas para que sancionen, castiguen a los agentes que el pasado sábado 13 se presentaron a la calle 10, esquina 15 del sector de los Alcajizos y balearon y luego golpearon al joven Lisandri Ortiz, el cual se encontraba compartiendo con unas damas en la acera de su casa y estos agentes llegaron y cometieron ese delito. En esta práctica tenemos que terminar en la República Dominicana porque es que en los barrios siempre estos agentes que están dispuestos en estas demarcaciones cometen abuso excesivo y sobre todo cuando los muchachos no quieren poner puntos de droga para pagarles peaje los fines de semana. Entonces se ponen violentos, le colocan drogas, otros son baleados, otros son asesinados y supuestamente en un intercambio de disparos que se revelaron cuando era una patrulla. Entonces este tipo de acción cuando son apresados estos muchachos van y pagan 3, 5, hasta 10 años de prisión porque como el caso de Lisandri que le pusieron 300 gramos de cocaína, esta cantidad de droga es para precisamente silenciarlo para que no pueda hablar por el caso cometido donde se le valió y se le torturó prácticamente delante de esas personas. Eso es uno de los casos. En materia judicial le estaba haciendo llamado al Procurador General de la República, Jack Alain, para que tome carta en el asunto en el caso de Juan Alfredo Díaz Lora, fotógrafo desaparecido hace 6 años en una tienda de la avenida Luperón y que sus padres, en este caso Juan Alora y Pedro Díaz, gastan su suela de sus zapatos yendo a diferentes organismos del Estado, la Procuraduría, la Policía Nacional, el DICRIM, etc. A ver si le da una respuesta para que se castigue a los culpables de cometer este delito y nadie le dice nada, sino que lo que viven diciendo es que el caso está abierto aún, pero nada de resolverse. En la parte que tiene que ver con lo municipal, le estamos emplazando al alcalde Francisco Peña para que le explique a los municipios qué está haciendo con lo más de los 150 millones de pesos que le entra al ayuntamiento por diferentes actividades, en especial lo que le ingresa por vía de la liga municipal, por el asunto de los arbitrios, el asunto de la venta de las toneladas de basura a 27 dólares y un sin número de ingresos que le entran diariamente por el asunto de los requisitos de los actos notariales que se llevan allí. En este caso el municipio es uno de los más pobres de los 168 municipios que tiene el país y de los más abandonados, ni siquiera tenemos una identificación que diga que la persona va llegando al municipio de Santo Domingo Oeste. Todo está globalizado, no hay una obra y ni siquiera la funeraria municipal que tiene más de 14 años la comunidad demandándola, ni siquiera esa obra que se puede resolver con una porción de dinero muy mínima, ni siquiera eso se lo pone. Todo es comprar torre y fel, contratar a artistas de la talla o de la calidad de Toño Rosario y poner a bailar a la gente del municipio, como que con eso se resuelven problemas de necesidades como de un polideportivo, las áreas verdes, el parque La Catilla por ejemplo, una zona, un play, una zona de recreación o en este caso la funeraria municipal que es una necesidad porque a todo el mundo se le muere un pariente y no tiene en su bolsillo un peso cuando se le presenta este tipo de situaciones. En el caso del motor, también vamos a escuchar lo mencionan, las autoridades... ¿Aquí está la madre? Ah, perfecto. Bien. ¿Las autoridades? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las autoridades en las investigaciones que están haciendo? Bien, mi nombre es Mara Lora. No, las autoridades, la único que dicen es que el caso sigue abierto y no saben de ahí, pero ese no es él, pero yo no quiero que siga abierto, es lo que quiere que muestre. Ya está bueno, son seis años. No me dijo usted a mí que en seis años no estamos bien preparados, que está nuestro país. Ellos no tienen con qué investigar ese caso, que estaba lleno de evidencia. Era fácil resolver ese caso. Ese caso tiene evidencia por donde quiera, porque tenía llamadas. Tiene evidencia. Tiene conversaciones en las redes. Entonces, ¿qué tal evidencia tiene él? Para resolver un caso tan sencillo. Ahora dije que el caso está complejo, pero está complejo porque ellos lo llegaron a tener. ¿Hay interés en las autoridades en el caso? Ellos dicen que tienen interés, pero para mí yo creo que no hay ninguna. Yo desde octubre, el que hicieron tu viaje al palacio de la policía, yo recuerdo, porque veo que voy a lo mismo. Yo que vengo de prestigio, hasta la vez que no. Y se va a resolver, que se va a resolver, pero no sé cuándo. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que esta es su familia. Gracias.